Epilepsia de ca... qué penita que no se vea por la... por la luz. Doctor, doctor Ponce, ¿no? ¿Puedes apagar un segundito solo para que vea la foto? Disculpa. Ahí no más, solo un minutito y luego la... Muy amable doctor. Miren, lesiones en piel. Esto es inconfundible. Y, miren, lesiones en piel. ¿Ok? Esta es una de las causas más frecuentes de epilepsia de causa genética. Si te llega un niño con estas lesiones, ya doctor, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que tiene? Esclerosis tuberosa. ¿Ya? Es una de las principales causas. Es un síndrome neurocutáneo, autosómico dominante, afectación multisistémica. Además de piel, puede afectar el corazón. Y al igual que el síndrome de Drabet, también es una epilepsia refractaria anticonvulsivantes. Entonces, como es una cuestión a veces hereditaria, acá está el gen mutante para esclerosis tuberosa. C1 o C2. ¿Ok? Si te pones desorden neurocutáneo con lesiones en piel y que es epilepsia refractaria anticonvulsivantes, pones esclerosis tuberosa. Pero, si en la pregunta te dice epilepsia refractaria y no pones lesiones en piel, puedes marcar Drabet. Esta es la diferencia. Uno es esclerosis tuberosa, el otro es Drabet. Ya voy hablando de dos epilepsias refractarias. Así que esta es genética, vamos a ver esta estructural o metabólica. Miren acá, licencefalia. Esto he visto el mes pasado. Es un caso clínico que se va a presentar, el interno de la sala va a presentar este caso. Pero lo va a presentar por cuestiones ético-sociales. La mamá es de Ayacucho, no hay neurólogos en donde ella vive. Ha venido a Lima, se le ha hecho la tomografía, sale licencefalia. El neurólogo en el hospital le ha agregado otro anticonvulsivante. Y entonces la mamá quiere saber qué va a pasar con su hijito. Es separada, abandonada. Un caos, un caos. Entonces el caso clínico tiene una connotación social, cultural, terrible. Puede haber displasia cortical, heterotopía. Heterotopía significa que las neuronas que corresponden al lóbulo frontal están metidas en el lóbulo occipital. Las neuronas del lóbulo occipital están metidas en el lóbulo frontal. Una heterotopía. Son neuronas que están donde no corresponden. ¿Sí? ¿Listo? Y eso también te puede ocasionar una epilepsia. En conclusión, miren toda la tabla. Estructural o metabólica. Desde infecciones. ¿Por qué? Porque te pongo un quiste, un tuberculoma. Y ya pues, y eso es estructural porque ocupa un espacio y te da una epilepsia, una convulsión. Trauma, infarto, neoplasia, esclerosis, neurodegenerativas, tóxico-metabólicas, perinatales, malformaciones, neurocutáneos, errores innatos del metabolismo. La lista es inmensa. ¿Ok? ¿Qué más? También puede haber epilepsia de causa desconocida. Le corres un cariotipo y en el cariotipo encuentras micro de lesiones en algunos cromosomas. Entonces, a la chiquita le tomas la TAC, la resonancia, la metabólico, electrolítico, infeccioso. No hay nada. No encuentras nada. Tú lo mandas a genética. Y genética de la TAC, sí, pues tiene micro de lesiones en el cromosoma ABC. Listo. Epilepsia de causa desconocida o no determinada. Genética, estructural, metabólica, infecciosa, causa desconocida por micro de lesiones. Un repasito de los tres síndromes que sí o sí siempre vienen preguntas, ¿ya? Estos son los tres síndromes que tienen que saber. ¿Sí? Lenos, Gastó, West y Otajara. ¿Ok? Y acá, si quieren le ponen en castellano, escolar, lactante, neonato. Ahí está el truco. Escolar, 8, 10, 12, 14, 18 años. West, 1, 2, 3, 4 añitos. Otajara, 1, 2 meses de vida. Es una forma práctica, si quieren, ¿no? Una clave, si quieren, para estas convulsiones. Vámonos por acá. Miren, epilepsia infantil. Dicen de dos, pero por favor piensen más en niños mayorcitos. De difícil manejo. Bueno, es una epilepsia, ¿no? Pero lo que van a ver con azul es lo que quiero que le presten más atención. Miren, es un síndrome de epilepsia, pero que viene con componente intelectual, conductual, emocional, aprendizaje y de memoria. Por ahí va el contorno, el contexto de Lenos Gastón. Entonces, ¿el 5% puede morir? Sí, sí, pero hay niños que llegan a la adolescencia, a la adultez. Tienen estos problemas, sí, pero no es pues tan severo, ¿ok? 50% de los que llegan a la edad adulta están discapacitados, pero discapacitados por cuestiones de memoria, aprendizaje, emocionales, todo esto. ¿Ok? Niños mayorcitos, mucho componente conductual, ¿sí? ¿Ok? Cuidado cuando hay alteraciones de movimientos, también es otro detalle importante. En cambio, el WES y es menor de dos años, son espasmos infantiles. ¿Sí? ¿Ok? Espasmos infantiles. Esta es la triada. Miren acá tres asteriscos. ¿Cuál es la triada del síndrome de WES? Espasmo infantil epiléptico. El chiquito tiene un marcado retraso del desarrollo psicomotor. Le pides un electroencefalograma y es el típico patrón de ipsarritmia. Está de amarillo. Está con amarillo. Si el texto de la pregunta dice espasmos, a predominio de espasmos, o cada vez que diga ipsarritmia, marcarán WES. Hemos dicho que lo que está en amarillo es pregunta de banco. Miren, ¿ven? Tres, seis mesesitos hasta los dos años. Es más precoz el WES. Cuidadito, que a veces los chiquitos pueden tener cólicos frecuentes, crisis de dolor abdominal y por falta de experiencia tú sigues pensando que es algo pasajero y benigno. Así, así nomás no todos se dan cuenta de espasmo. Un truco, ¿ya? Cada vez que a mí un papá me manda un WhatsApp o algún amigo me consulta sobre algún movimiento que el niño cree que no es común, la ventaja del WhatsApp bien usado es que le digo que lo grabe. O sea, cualquiera que vea la consulta conmigo, un favor, graba a tu hijito cuando tengas el videíto, ya te espero en el consultorio. ¿Qué gana yendo el papá al consultorio y que me diga detalles de lo que él cree? ¿Mejor? Grábalo, pues. Doctor, a veces hace movimientos de la cabecita, saca la lengüita, cuando duermes hace estas cosas. Grábalo, 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 grábalo. Si yo no sé, el video, ¡pap! A un neuropediatra. Y se acabó el tema. Y finalmente, por favor, encefalopatía epiléptica a la edad más temprana, en los primeros tres meses de vida y generalmente en etapa neonatal. ¿Listo? Neonatal, lactantito, escolar. ¿Ok? Y acá, que además hemos hablado del síndrome de quién? De Dravet, que ya les dije, ¿no? Que es el rebelde, el refractario. Nuevamente, acá está el electroencefalograma con ipsarritmia. He vuelto a poner hues porque está en amarillo. Pregunta del examen. Una de las preguntas que más se repiten es WEST. Y ahí está la triada, triada electroclínica. ¿Listo? WEST. Sigamos. Doctor, la profesora me ha mandado una nota. Dice que el niño a veces se desconecta por algunos segundos. La verdad, complica las cosas en el aula. No deja trabajar a los demás porque estoy preocupado por su hijito. Mira hacia adelante. No me responde. Es un chiquito malcriado. No se concentra en lo que hace. ¿Y qué ha pasado durante esa ausencia? Ah, doctor, comienza a parpadear. Mueve un bracito o mueve la pierna. ¿Sí? Pestañea. Y cuando termina todo, el chiquito no recuerda nada. Y como está en el aula, un ratito se desconecta, pero después sigue haciendo su tarea. Y ocurre dos, tres veces durante un día en el colegio. Pero una vez que se recupera, él sigue atendiendo normal. Solamente durante el episodio se desconecta. Y la primera que se da cuenta quién es, la maestra. A veces no es la mamá, el papá o el pediatra de la consulta externa ambulatoria. Es la maestra. Algo no cuadra. Chiquito se desconecta. ¿Ok? Y la profesora dice, pero a mí no me hace caso. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué es? ¿Qué es? Acá está. Crisis de ausencia. Entonces, esta tablita es para fijar dos cosas básicas. Crisis de ausencia. Droga de elección, por favor, disculpen. Sigue siendo la etosubsimide. Muy bien. Crisis de ausencia. Droga de elección. Etosubsimide. Y si es una crisis de ausencia atípica que no responde, le puedes agregar ácido valproico. ¿Ok? Esto que ven acá del electroencefalograma de 3 Hz, de esto de frecuencia, aunque no lo crean, hay una pregunta en el banco. A mí me parece una pregunta muy complicada, en la que te pone que típicamente el electroencefalograma tiene este tipo de ondas de 3 Hz, frecuencia. Entonces, Dios mío, si nos van a poner preguntas de acuerdo a esto para que digas qué tipo de convulsión es, sería una locura. Tú tienes que saber la clínica, tú tienes que saber la clínica, de repente qué droga de elección es, pero a este nivel. ¿Acaso cuando pedimos electroencefalograma, el pediatra interpreta el electroencefalograma? Yo no interpreto ningún electroencefalograma, para eso hay neurólogos en el país. Yo quiero que me digas qué es, pero un electrocardio sí, pero un electroencefalograma, doctor no va a haber electroencefalograma, no, no lo voy a ver, para eso es el neurólogo. ¿Ya? Vamos. Creo que por acá vamos cerrando. Este es otro tipo de epilepsia. Miren, convulsiones, por eso se llama benigna, rolándica benigna. Suele ceder en la puber, empieza focalmente y luego se generaliza. Ojo, conservan la conciencia y es a menudo en la noche. Entonces, rolándica benigna, en el electroencefalograma se hace el diagnóstico, se hace el diagnóstico. ¿Justo dónde? En la región rolándica, pero es benigna, se ve en la pubertad. Mientras tanto, como es una epilepsia, el tratamiento de elección es carbamazepina. Hasta aquí, dos epilepsias en las que el tratamiento de elección no ha cambiado en los últimos años. Para crisis de ausencia, etosubsimida. Para rolándica benigna, carbamazepina. Eso sigue todavía vigente. El resto depende cómo responde el paciente. ¿Ok? Nos vamos a migraña. Hay migraña, sí, cada vez más frecuente. Y de intensidad, 1 a 10, los chiquitos llegan con 7, 8, 9. Sí vemos, sí vemos. ¿Ok? Alrededor del 6% en adolescentes, mientras que es 18% en los adultos. Perdón, perdón, otra vez. Alrededor del 6% en adolescentes y del 18% en los adultos sufrieron su primer episodio antes de los 10 años. No había terminado bien la frase. O sea, hay muchos niños que antes de los 10 años ya debutan con sus cefaleas aisladas, pero que terminan siendo migraña. Generalmente el dolor es bilateral. Estamos hablando de pediatría bilateral. La duración es más corta que en el adulto. A veces puede ser una hora, en contraste con las 4 horas que es para los adultos. En el niño no hay tanta aura, ¿no? Como la fotofobia, las náuseas o empoderamiento por actividades físicas. Si el chiquito va al colegio, él empezó la cefalea a la hora del recreo. A veces puede coincidir que esté en la semana de exámenes. O sea, ahora en julio, ¿no? Entonces, chiquito, por cuestiones de estrés, no necesariamente tiene fotofobia, náuseas, vómitos. Simplemente llega a la emergencia porque le duele mucho la cabeza. Ahora, en algunas veces, algunas veces, algunas veces viene con vómito, con dolor abdominal o con mareo. Algunos hacen lipotimia también, ¿ok? Ahora, una cosa es la migraña y también miren esto de acá. Síndromes periódicos de la infancia o equivalentes migrañosos. Son niños en los que son vomitadores cíclicos, tienen migraña abdominal. Este diagnóstico existe y hay vértigo paroxístico benigno de la infancia. Son chiquitos que cuando tú abres la pantalla para atenderlo en el tópico de emergencia, como en la pantalla aparece todas las veces que ha venido en el último año, tú ves que ha venido en julio y ves que ha venido cuatro veces de enero a junio. Y encuentras los diagnósticos. Y en los diagnósticos hay vómitos, EAD, dolor abdominal, vértigo, lipotimia, cefalea. Entonces, no sé si me cuentan, ahora toda la mayoría de cuestiones es computarizado. Todita la columna a la derecha, que en niños está vacío. En otro dice clorfeneramina, paracetamol, en otro dice salbutamol, prednisona. Pero estos chiquitos, todo es síndrome, EAD, EAD. Dolor, migraña, cefalea, lipotimia. O sea, ya es un chiquito que tiene muchos equivalentes migrañosos. Es el chiquito que nadie quiere ver. No es que es lo mismo de siempre. Ya no sabes qué hacer. La mamá, doctor, le va a poner metamisol en ampolla, ¿no? Porque siempre es lo que le pone. Doctor, ¿con grabol o sin grabol? La mamá se siente y no te está dictando el RP. Así es. Entonces, ya pues señor, ¿para qué viene? Pues mejor usted colócalo en su casa, ¿no? Cuidadito. Equivalentes migrañosos. Vomitadores. Dolores abdominales que la ecografía. Tres ecografías abdominales normales. No hay aleje a la proteína de leche de vaca. No hay parásitos. Ecografía renal normal. No hay hito. No hay estreñimiento. No hay nada. ¿Qué es? Migraña abdominal. Se marean. Tienen lipotimia. Son adolescentes un poquito difíciles. Les preguntas y así nomás no te responden. No te miran. Son medios rebeldes. Complicados. Migraña en niños. Puede ser la clásica. La con aura. Pero este es un 20%. Migraña clásica con aura. 20%. ¿No? Pero también puede ser esta, que es la más común, sin aura. Pediatría. Migraña sin aura o migraña común. ¿Eh? Siente en granía el ataque. Pero no es con todos los pródromos que uno pudiera tener en el adulto, ¿no? Es la variedad más frecuente. Hay otras más raras, como la migraña hemipléjica, ¿ok? O la migraña de tipo vacilar. La migraña hemipléjica es con trastorno motor, con déficit de movilidad y es de carácter transitorio. Se imaginarán que si a la guardia me llega una cefalea y el chiquito dice que se le está paralizando el miembro inferior, hasta hace 15 días la mamá me mata si no le digo que es Gillian Barré, ¿no? Hemos estado en crisis de Gillianitis. Entonces, pero si viene con trastorno motor y déficit de movilidad, al toque no más puede, su TAC, con y sin contraste. Puede ser hereditaria, familiar, doctorcito, yo sufro lo mismo que mi hijito y su hermano mayor también. Ya te vuelve el alma al cuerpo, ¿no? ¿Sí? Pero acá, cefalea y déficit de movilidad me parece, ¿ok? Cuidadito. La vacilar, por favor, acá hay un problema circulatorio a nivel de las arterias vértebro-bacilares y estos chiquitos tienen síntomas o manifestaciones totalmente fuera de lo habitual para una cefalea. Disartria, hipoacusia, parecias en diferentes músculos, alteración de la conciencia. Todo es normal, todo, 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 pero siempre anda sufriendo de eso. Ah, piña, le tocó su migraña tipo vacilar. Sí, es como la migraña del adulto, la migraña en racimos, que es la terrible, la que no alivia con nada. Ok, clásica, común, hemipléjica y de tipo vacilar. Hay tratamiento no farmacológico, ¿ok? Ok, cambia el estilo de vida, sácale el televisor del cuarto, quítale el celular, que vea poca televisión, trata de que duerma más tardar 10 de la noche. Los lunes, miércoles y viernes, como tiene talleres, almuerza a las 5, los martes y jueves, almuerza a las 2 y media. Cuatro días a la semana, doctor, peleo con él porque no toma desayuno. A la justa se come medio pan y se va al colegio. Pero yo le doy, doctor, para que en el primer recreo ya tome el desayuno. Bueno, evitar estrés, o sea, que se vaya a ir fuera de Lima, ¿no? Digo, ¿no? Evitar consumo excesivo de alimentos desencadenantes, o sea, prohibido comer mientras vea televisión. La mayoría, ¿qué hace cuando va a ver televisión? No sé qué pasa, ¿no? Pero debe haber alguna conexión entre el control remoto y la gastrina, pues una cosa así, ¿no? El chavo se cortó el remoto y te acuerdas de la cocina y estás pensando que hay en el refrigerador. Si se ríen, es por algo. Es mejor que te vayas a la cama, a tu mesa de noche con tu vaso de agua y tu fruta. No vayas con nada, a los que comen viendo televisión en el cuarto. No vayas con nada. Es tu defecto. Ya, tranquilo. Antes de ir a... Yo lo hago, ¿eh? Cuando voy a ir a mi cuarto y sé que voy a ver el domingo en la noche la tortura de las noticias, voy con mi vaso de agua y una fruta. Satanás ya no me dice nada. Tranquilito. Chapo la fruta, tomo el agua. Se acabó. Bloqueé. Si no le dices eso a la mamá, porque te olvidas de eso, ya pues haz lo que hace todo el mundo, ¿no? Dale suaires, triptanes, ¿no? Hay varios, pero ojito, ojito. Miren, mayor de 12 años. ¿Sí? Ojito, ojito. Ergotamina, mayor de 6 años. No todos los medicamentos que se usan para adultos se usan en niños. Entonces, para el tratamiento de la crisis, este, acá tienes dos aires. Tienes triptanes, pero estos que se mencionan acá, que son muy buenos a partir de los 12 años. Todos, miren la ergotamina, cuidadito que puede dar cefalea de rebote, no abusar en mayores de 6 años. ¿Ok? ¿Ok? Hay ergotamina, como ustedes saben muy bien, que vienen combinados con cafeína, otros vienen combinados con analgésicos. Nosotros en la emergencia a veces colocamos metanisol en el ampollo. ¿Cuánto te duele de 1 sobre 10? 8, 9. Ya, pues, metanisol. Ahora, ¿hay medicación preventiva? Sí. ¿Qué se usa en primera? Propanolol, ¿no? ¿Se acuerdan? Linderal. Propanolol. Hay bloqueadores de canales de calcio. Por favor, esto ya no lo maneja el pediatra, esto lo maneja el neurólogo. Esto es solamente información, porque esto es marco teórico. Miren la mitriptilina. Miren algunos anticonvulsivantes como medicación preventiva. Y esto que es algo, digamos, que lo puse por cultura, me puse a tratar de investigar qué hay de nuevo en adultos. Miren, anticuerpos monoclonales humanos dirigidos contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esto tiene que ver con una respuesta vacilotadora y el dolor, por lo que su inhibición contribuye a que no aparezcan crisis de migraña. Esto ha sido aprobado recién el año pasado. Yo no tenía ni idea de que había este tipo de medicamentos, ¿no? Ya anticuerpos monoclonales. Yo puedo hablar de anticuerpos monoclonales para bronquiolitis, ¿no? Anticuerpos monoclonales para otras enfermedades. No sabía que habían adultos. Lo he puesto ahí por cultura general. ¿Ok? ¿Qué tiene chiquito? ¿No? Desviación de la comisura labial. ¿No? No puede cerrar el párpado. Silba, silba. No puede. Toma un vaso de agua, se le chorrea el agüita. Entonces, ¿qué es? Parálisis, ¿no? Parálisis de Bell. Miren, trastorno nerviofacial. ¿Ok? O séptimo par craneal, trastorno nerviofacial o séptimo par craneal, que es el que controla el movimiento de los músculos de la cara y hay debilidad o parálisis de estos músculos. Esto vemos, sí, no es tan frecuente, ¿no? Puede afectar a cualquier edad. Es más común en adultos, pero también puede afectar a niños menores. También puede afectar a niños. Acá hay una inflamación del séptimo par craneal. El nervio se inflama por el área por donde manda todas sus ramas. Se inflama. ¿Ok? ¿Por qué puede ser lo más frecuente a la cabeza? Posviral. Cuidadito con el herpes. Esto lo veo hace tiempito. Pero puede ser cuidadito con el antecedente de otitis media aguda. ¿No? Que es por donde va el nervio facial. Pero a la cabeza, posviral. Yo diría otitis y luego alejadamente los otros dos. Este es un dibujito. Miren acá, parálisis facial periférica. Si acá está el sistema nervioso central y estamos en la médula, la lesión del nervio facial es a nivel periférico. A diferencia de acá, donde es a nivel central. Bueno, es obvio, ¿no? Pero por si acaso. Acá está el nivel de la lesión para la parálisis facial central. Y acá está en la periférica. Miren cómo acá toma todo, todo. O sea, el chiquito en la periférica, desde fruncir el seño hasta la comisura labial, está alterado. En cambio, en la central, miren la sombra en la cara, por eso puse esta imagen, ¿no? Miren acá el compromiso, es más, comisura labial. En la central, el chiquito puede fruncir el seño, puede obedecerte para que haga apertura ocular o no, acá no hay tanto problema. Periférico, toda la mitad de la cara, central, acá está el cuartito, ¿sí? Una foto muy didáctica, muy práctica, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la etiología? La etiología de la parálisis facial periférica. Puede ser idiopática. Idiopática. Y la idiopática es 70%, de inicio brusco. Pero, aparte de eso, dentro de las que quedan, fuera de las idiopáticas, la más frecuente es la viral. ¿Ok? La viral. Cuidadito con la parte traumática, el chiquito recibió un pelotazo, ¿ok? Un pelotazo en la cara, porque es arquero, y lo puede efectuar. Ojo, cuidado con la tumoral. Esta es brusca, en cambio de la tumoral, ningún tumor, pues es brusco, es más progresivo, más progresivo. Nuevamente, infecciosa. A la cabeza, el loma. El virus del herpes, cuidadito con los otros virus, ¿ya? Puede ser también de causa inmunológica, de causa inmunológica. O puede ser isquémica. Gracias a Dios, la mayoría de las parálisis periféricas, ¿cuáles son? Virales. Virales. Otitis. ¿Sí? Medidas físicas. Bueno, señora, como es periférica, y va a tener el párpado abierto, acuérdese de ponerle alguna lagrimita artificial, un lubricante, una cremita de repente de terramicina, un guento oftálmico, y por favor, en la nochecita, le pone un protector ocular, una gasita. Esos que hay para piratas, para que el niño tenga el párpado cerrado, para que haya oclusión del globo ocular. ¿Sí? Y el corticoide es la prednisona, igual que en el asma, un miligramo por kilo por día, un miligramo por kilo por día. También algunos neurólogos usan aciclovir, aciclovir vía oral. Entonces, prednisona y aciclovir siguen vigentes, y obviamente si quieres que se recupere rápido, lo mandas a medicina física y rehabilitación para la terapia respectiva. Medidas generales, prednisona, aciclovir y medicina física y rehabilitación. ¿Ok? ¿Quieres algo más, no sé, más académico, más científico? Puedes hacer una electrobiografía, una prueba de conducción nerviosa, o una taca, resonancia, si es que tienes alguna duda de que pudiera ser otra etiología que no sea la viral, para confirmar por qué es esta parálisis facial periférica o de BEL. Muy bien. Gillian Barré, creo que a todos hemos revisado Gillian Barré en los últimos dos meses, solo es para un recordaris, es una polirradiculoneuropatía aguda, monofásica, sensitiva y motora, generalmente posinfecciosa, inmunológica, ¿no? El famoso mimetismo molecular. Ahorita vamos a hablar qué cosa es, no, no aprender, sino a recordar qué cosa es mimetismo molecular, generalmente de naturaleza desmielinizante. Gillian Barré. ¿Ven? Viral o bacteriana, 60 a 70%. Ojo, la gastroenteritis por Campylobacter yeyuni, es el antecedente patógeno más frecuente, especialmente la forma axonal. Lo que ya se sabe y lo deben haber visto en televisión, en la radio, leído, es que el Campylobacter tiene una envoltura que se parece mucho a los gangliócidos que hay en el sistema nervioso. Entonces, cuando el ser humano manda anticuerpos para matar al Campylobacter, el ser humano se está defendiendo, el sistema inmune se está defendiendo. Yo voy a mandar anticuerpos para matar al Campylobacter. El Campylobacter en su estructura molecular de la pared celular del Campylobacter tiene algo que se parece mucho a los gangliócidos que están en el sistema nervioso. Entonces, el anticuerpo, en vez de irse a matar al Campylobacter, por mi metismo molecular se confunde. Y en vez de ir al Campylobacter que está en el intestino, en el eritrocito, no, en el enterocito, ¿a dónde se va? Al sistema nervioso y destruye los gangliócidos que están en el sistema nervioso. Y comienza a hacer daño neuronal y todo lo demás. Eso es mi metismo molecular. Yo soy un virus y el virus está atacándome en un proceso respiratorio alto. Entonces, yo mando mi sistema de defensa para que mate al virus del sistema respiratorio. Y se confunde el sistema inmune y se mete al páncreas. Listo, diabetes post-viral, por mi metismo molecular. Yo soy el estreptococo metemolítico que me va a producir faringoamigdalitis. Me está atacando la faringe y la mídala compusa. Yo soy el anticuerpo y por mi metismo molecular me confundo. Y en vez de matar al estreptococo que está en la mídala, me meto a la válvula del corazón y estoy en el endocarditis. Me meto al riñón. Mimetismo molecular. Ese es el Gillian Barret. El sistema inmune se confunde. Se confunde. Ataca lo que no debe atacar, pero no lo hace de mala fe. Así es. Gillian Barret. Obvio. Debilidad simétrica. Por favor, el clásico, ¿no? Lo clásico. Lo clásico. Debilidad simétrica de miembros inferiores con o sin parestencias. Ascendente y puede llegar hasta el sistema nervioso en un 15 a 50%. El paciente tiene disminución del tono, de la fuerza muscular y cuando le buscas los ROTS hay hiporreflexia o arreflexia. Y en algunos casos también la sensibilidad porque es sensisivo motor. Yo creo que si nos ponen esto, cantado pues, ¿no? Cantado. Porque es el clásico síndrome Gillian Barret. Pero, lastimosamente, lo que complica es acá, cuando toma raíces nerviosas intercostales y los chiquitos terminan, o adultos terminan en apoyo ventilatorio. También puede haber alteraciones autonómicas, ¿no? Y comienza a tener hipotensión o hipertensión. Si está en amarillo es porque es un regalito, ¿no? Diga de todas las consideraciones de laboratorio. No más, doctora. ¿Cuál es la manifestación clásica en los aliados de líquido cefalorraquidio? La disociación entre proteínas y células. Hay una disociación entre proteínas y células. ¿Cuánto en promedio dura? El clásico. El que de repente tiene acceso a medicamentos. Menos mal que el medicamento ya sea repartido a todo el Perú, ¿no? Más al norte, sobre todo. Cuatro semanas. Esto es lo clásico. Esto es lo clásico. Bonito, facilito, cantadito. ¿Qué más con Gillian Barré? Tratamiento de soporte. No hay fármacos para contrarrestar la parálisis. El paciente tiene que ir a fisioterapia. Puede durarle un mes, dos, tres meses la secuela. Años. Algunos terminan en intubación, en ventilación mecánica. Yo creo que acá está el talón de Aquiles. No en todos lados tienen para hacer ventilación. Prenisona. Puede ser. Plasmaféricis. Es lo ideal. En mi caso, mientras más rápido llega el Rebaleati, mejor, ¿no? Y lo que está repartido en todo el país. La inmunoglobulina humana. No sé si les preguntarán la dosis por kilo, pero ahí está. 0.4 gramos por kilo por día por cinco días. Eso ya está garantizado, ¿no? ¿Sí? Intubarlo, fisioterapia, plasmaféricis, inmunoglobulina. Gillian, barré. Vamos con meningitis. Creo que acá empezamos a cerrar la primera parte con meningitis. Dice, características clínicas. ¿Qué es lo que tiene un niño con meningitis? La típica, miren, fiebre, 96%. Comienza a tener trastorno de la conciencia, 76%. Y el niño que tiene los vómitos explosivos, en proyectil, 73%. ¿Sí? Fiebre, alteración de la conciencia, vómitos. Luego viene convulsiones, rigidez de nuca. Ya con rigidez de nuca ya está cantado, ¿no? Hiperreflexia, ¿no es cierto? Y en niños pequeñitos, fontanela bombada, signos meningios, babinsky, clonus, todo lo demás. Pero acá están por frecuencia los síntomas más importantes. ¿Qué más con MEC? Vamos a hacer una diferencia entre viral, bacteriana y tuberculosa. La MEC viral es obviamente la primera década de la vida, pero sobre todo en la etapa del lactante. O sea, la mayor frecuencia en los lactantes. Para virus, a la cabeza, ¿quién está en amarillo? Si está en amarillo, pregunte banco, ¿cuál es la etiología más frecuente de MEC viral? Y te ponen una serie de virus. La respuesta correcta, enterovirus. Miren, 90% de los casos enterovirus. Nuevamente, la viral, lactantes preescolares, la causa más frecuente. También puede, acá está por ejemplo el virus herpes simple. Ese sí es un poquito de pronóstico medianamente reservado. Miren los lóbulos que toma. El chiquito puede tener afasia, alteraciones en el olfato, crisis convulsivas, focalizaciones. Ahí sí tienes que usar antivirales. Ahí sí tienes que usar antivirales. Acá, no necesariamente. ¿Ok? Antivirales, antivirales. Cuidadito con el herpes simple. Cuando es bacteriano, a la cabeza, el neonatos, E. coli. En niños un poquito mayorcitos, además de este espletococo, sigue el E. coli. Cuidadito con listeria. Esta es la razón por la que en niños pequeños menores de tres meses, en la doble cobertura antibiótica, siempre que se da, AMPI. ¿No han visto? Siempre AMPI amica, AMPI genta, siempre el AMPI es para cubrir listeria. Y en niños mayorcitos, esto es. O de Isteria meningitides, que yo por favor les pondría que pongan más acá en etapa de adolescente. Pongan acá más adolescentes. Más adolescentes. Influenza y neumococo. Lo que pasa es que el hemófilos influenza, pongan acá casi, casi, casi ya no hay. ¿Por qué? Por la vacuna penta. En la vacuna penta está hemófilos influenza tipo B. ¿Ok? Este es el que va a la cabeza. Ahora, si me preguntan, doctor, ¿desde cuándo no veo una necbacteriana por cualquiera de estos dos? ¿Diez años? De repente hasta quince años. Ya no veo. ¿Por qué no veo? Gracias a Dios. Acá, ¿qué vacuna coloco? La penta. Dos, cuatro, seis meses. ¿Listo? ¿Y por qué no veo ya por neumococo? Porque acá coloco la vacuna dos, cuatro y doce meses. Neumococo. Perú, neumococo. Dos, cuatro, doce meses. Penta. Dos, cuatro, seis. Entonces, cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Y esta se ha desplazado a los adolescentes. Más en otros países porque el adolescente cuando termina el colegio en otros países sigue viviendo con el papá y mamá. ¿Dónde se va? A las universidades. Y las universidades viven. Se juntan ocho, diez, doce adolescentes. Si son muchos adolescentes juntos, alcohol, droga, tabaco. Factores de riesgo para meningitis. Todo lo que sea hacinamiento. Factores de riesgo. Muy bien. Muy bien. Ok. Listo. Miren el líquido cefalorraquidio. ¿Qué es lo normal? Lo normal, menos de diez células. Y si es que hay células, tienen que ser mononucleares. Y lo normal, menos de 45 en proteínas. Y este es el rango de glucosa. De 35 a 130. Es un rango demasiado amplio. Un intervalo muy amplio. Yo diría, pues, ya, entre 35 y 60. 35 y 70. Ya, pero eso es lo normal. Cristal de roca. El líquido es cristal de roca. Entonces, acá está bacteriana. Sí, obvio. Miren la cantidad de células. ¿Quién prevalece? Bacteriana sobre la vírica y tuberculosa. Más de mil células. Obvio. Si es bacteriana, es a predominio polimorfo nuclear. Proteínas elevadas y glucosa disminuida. Si se dan cuenta, la TB con la bacteriana es casi igual. El truco es el siguiente. Repito, entre bacteriana y tuberculosa es casi igual. En ambas, la glucosa baja, pero más en la TB. En ambas, la proteína sube, pero más en la TB. Lo que pasa es que la celularidad en tuberculoso generalmente es a predominio mononuclear. En cambio, este es polimorfo nuclear. De ahí me agarro. Pero a mí no hay mononucleares. Pero el resto tiene proteínorraquia, disminución de la glucosa y yo pienso en TB. Además, el antecedente. En cambio, en la viral, la única en la que la glucorraquia se mantiene o está subidita. Ahí me dicen, ¿cómo está la PN? Menos de 50 células. La glucorraquia normal o disminuida. Perdón, normal o aumentada, viral. Full proteínas. ¡Pum! Cae la glucosa. 800, 1000, 1200 células bacterianas. ¿Sí? Y a predomino, polimorfo nuclear. Esta tablita la tienen que ver bien al próximo año, entre abril o mayo, ¿no? Siempre hay preguntas de meningitis y líquido o céfalo requiere. Tratamiento no ha cambiado, jóvenes. ¿Ven? Siempre se incluye la AMPI en menores de tres meses. Pero lo que más usamos en el hospital, ¿qué es? Ceftriaxona. Ceftriaxona. La dosis de otitis, 50. La dosis de NAC, 75, 80. Pero para meningitis, para sepsis, 100. Dosis tope de ceftriaxona. 100 miligramos al kilo día. La otra opción es cefotaxima. Sigue vigente, sigue vigente la dexametasona. Recuerden que en meningitis, a veces lo que más daño hace en meningitis es la respuesta inflamatoria antes que la misma bacteria. Entonces, para evitar o menguar la respuesta inflamatoria antes de colocarle la ceftaxona, 10 o 15 minutos antes se coloca la dexa. Y la dexa se coloca a dosis tope, 0.6 miligramos por kilo día. Doctor, le toca a la ceftaxona, ponle su dexa previamente. ¿Ok? Por dos, tres o cuatro días. No ha cambiado. Sigue igual, por favor. No nos compliquemos. La duración depende, pues. Pero en promedio, 10 días. En promedio, 10 días. ¿Sí? En promedio, 10 días. Esto es lo peligroso. Esa es la que todo el mundo le tiene pánico, que es la meningitis por meningococo. No van a pensar que el niñito te llega así, ¿ah? El chiquito te llega con cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, postrado, compromiso general. Entonces, uy, puede ser meningitis. Y lo empiezas a tratar como si fuera una común y habitual, ¿no? Pero si te llega así, uy, 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 cruzan los dedos. ¿Sí? Muy bien. Por favor, esto que está con amarillo son los cero grupos más frecuentes, en el mundo, que producen la meningitis por meningococo. En el Perú hay una sola vacuna para meningococo, hasta donde yo sé. Y te cubre el cero grupo A, C, W135 y la I. No incluye para el cero grupo B. Repito, en el Perú la vacuna, hay una sola, así que puedo decir el nombre, se llama Menatra, cubre la A, la C, la W y la Y. Para el B no hay. Antes había, era una vacuna cubana, yo sé que ya no la hay. Entonces, en el Perú, el que quiere, se coloca en forma privada la vacuna. Se coloca a partir de los nueve meses, son dos dosis. En Estados Unidos, hay vacunas para meningococo desde los dos meses. En Estados Unidos, cuando tú eres un universitario y tienes que irte ya a vivir, pues, así nada y todo lo demás, te colocas la A, C, W y la Y en una vacuna, y aparte te colocas la B que viene solita. Entonces, hay B solita, hay B combinada y hay la que viene por cuatro o cero grupos. ¿Listo? ¿Hay prevención para meningococo? Sí la hay. En el Perú, no hay nada. En el Perú, dos dosis a partir de los nueve meses. ¿Está en el MINSA? No, pero el que desea se la puede colocar. ¿Qué me preocupa del meningococo? Que es grave. ¿Qué me preocupa del meningococo? Que puede ser fulminante. Este, el famoso síndrome de Waterhouse Friedrich Ritzsen, ¿no? Te puede matar. ¿Hay vigilancia epidemiológica? Sí la hay. Cuando hay un caso es lo que sale en la televisión, ¿no? Vamos a fumigar, higiene, todo un escándalo, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que estar atentos. Hay que estar atentos a que sepa ingresa, a que sepa ingresa. Hay que notificar, notificación inmediata, ¿ok? ¿Qué pasa con el meningococo? En las primeras horas no es específico. El niño está irritable, no quiere comer, tiene fiebre, tiene náuseas, tiene vómitos. Pues es inespecífico. Pasan 12, 24 horas y empieza el rash. 12, 24 horas empieza el rash. Aquí ya te está diciendo que es meningococo. Al día siguiente, delirio, coma, convulsión, muerte. Si es que no la detectas a tiempo, te va a matar. Te va a matar. ¿Ok? Te va a matar. El tiempo medio entre que inicia el síntoma y que ingresas a un hospital es menos de 24 horas. Miren, es brutal, es veloz, veloz, es terrible. O sea, el chiquito te puede atender así. Entonces tú ves así a varicela, a carosis, prúrico infantil. O sea, su hijito pues es alérgico, acuérdense, luz y galadores. Está con fiebre, con vómito. Bueno, pues puede ser un virus, pero aparte él tiene un problema en la piel. Pero usted, mi hijito, nunca ha tenido esto. ¿No? 6, 8 horas. 12, 24 horas. 24, 48 horas. Ese es el famoso meningococo. Listo. Muerte súbita por meningococo. Vamos con la TV. Ok, por favor, lo más frecuente, viral. Luego, bacteriano. Y al final nos quedamos con la TV. Y cuidado, no se olviden que existe el meningococo. ¿Ya? Meningitis tuberculosa. Hay tres estadios. Esto tampoco ha cambiado. El estadio 1 es inespecífico. Totalmente inespecífico. La MEC-TV en estadio 2, la clave es focalización. Y en estadio 3, la clave es coma. Por favor, no van a pensar que esto es lo único. Acá pone cefalea irritable, no quiere comer, náuseas, bóbitos, antecedentes remocotos, que no le pasa, antecedentes familiares. Acá también hay 20 signos, 20 signos, 20 signos. O sea, hay un montón. Pero la clave es que el 1 es inespecífico, el 2 focaliza y el 3 está en coma. Todo lo demás te puedes confundir. No tiene sentido que te metas tanta información a la cabeza pudiendo haber palabras claves. Inespecífico, focalización, coma. Esa es la clave para los tres estadios. Tú, obviamente, le haces un PL. ¿Qué dijimos? Proteínas más altas que para bacteriana. Glucosa más baja que para la bacteriana. Predominio mononuclear. Pero no llega a más de mil células. Puede estar entre 100, 700, 500, 600 células. Pero aparte, y no es por cristal de roca, ¿no es cierto? Y aparte le mandas para BK, para ADA, para PCR en tiempo real. Tú le tomas una, bueno, esto es post-mortem, tú le tomas una tomografía y vas a ver hidrocefalia, infartos en los galvios de la base, puede haber granulomas. De todo esto, de todo esto, hay algunas preguntas donde habla pues el famoso granuloma que despierta la convulsión en el niño. En el Perú, tienes que descartar TB. Ahora, doctor, un granulomita, diagnóstico diferencial entre tuberculoma y neurocisticercosis. Dime, o sea, hay como un halo. Los que hacen informes de tomografía miden el halo inflamatorio. Van a disculpar, no me acuerdo si es uno o dos centímetros. Pero cuando hay un granulomita, ¿cómo sé que es TB o cómo sé que es neurocisticerco? Bueno, la clínica, doctor, el antecedente. Bueno, no hay mucho dato. De acuerdo a la respuesta inflamatoria, alrededor del granuloma, el radiólogo te dice, esto más pinta para neurocisticerco que para tuberculoma. Esos ya son detalles finos de hospital, ¿no? Complicaciones. Hidrocefalia. Secreción de una propia hormona antibiótica. Hiponatremia. MEC-TV. MEC-TV. Vamos con Reye, por favor. MEC-TV. 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 MEC-TV.